Mi viajero, y en cuanto usted visite Viñales, usted no puede dejar de pasar por este restaurante particular llamado Buenavista. Se le llama Buenavista porque está ubicado en un lugar que cuando tú te sientas a cenar o almorzar, la vista que tienes es espectacular. Pero además, yo diría que además de ser Buenavista, es buena comida, buena cocina cubana, se cocina el carbón, como si no hubiese un mañana, como si no hubiese, vaya, ningún tipo de... ¿Qué me estás echando ahí? No sé, no sé, no sé, no sé. Uy, estoy dando a nosotros a irnos ahí. Gracias, mi amor. Bueno, primero hemos probado el rico agiaco, espectacular, con tremendo sabor a malanga. ¿Te gustó el agiaco? No lo comé enterito. Ah, bueno. Bueno, sí, veo el plato que está... Entonces, la característica de este restaurante es que todos te lo hacen al carbón. Hemos aquí pedido chuleta al carbón, sabroso potaje de frijoles negros, por acá para rematar arroz con gris. Ensalada de tomata, pichol y pepino. Rica vianda a malanga. Y por acá, arroz blanco. Pero además, lo mejor de todo esto, la compañía. Y la hermosa vista que tenemos acá, al Valle de Viñales. Ya, ya, ya se acordó. ¿Cómo se llama entonces? Restaurante Buenavista. Ah, coño. Ahora sí. ¿Hasta alusión a su nombre? Claro, la vista es espectacular. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo más. Miren, Madre ha acabado aquí, mira, Madre acabó, se lo comió todo, 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 todo. Todo se lo ha comido, todo, 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 todo. Que te comiste tu chuleta. Dime que se comiste tu chuleta. Dime que te comiste tu chuleta. Si no me comiste chuleta, tú me la dices. Me la brindaste. En el momento de ver que te la togué lleno, yo, bueno, que no voy a hacer nada. Ya es el lámparo. A mi gente, que yo me comí tu chuleta.